Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión nueva de Detrás del Dojo, este podcast dedicado a hablar de artes marciales, de un par de clavados en el tema. Yo soy Abraham, me acompaña mi amigo Jesús Ávila, pero JB para los compas. ¿Cómo estás JB? ¿Cómo te sientes el día de hoy con este episodio nuevo y especial que tanto nos habían pedido nuestros escuchas? Hola Abraham, aquí muy feliz de llegar a tocar este especial, este tema que como tú dices, pues nos han estado pidiendo dos que tres internautas, así que llegó la hora de poder hacerles caso ya que pudimos llegar a este punto y creo que tenemos un buen tema, más bien un buen desarrollo de temas que creo que les van a encantar. Así es, fíjense que afortunadamente en nuestros episodios anteriores en los que hemos hablado de películas, de nuestras películas favoritas de artes marciales parte 1 y parte 2, mucha gente nos ha estado pidiendo que hablemos de esta saga. Es una franquicia que tiene cuatro películas principales, por así decirlo. Tiene una película que es como una especie de reboot, remake y una serie que empezó como una serie de YouTube, pero que ahorita ya la compró Netflix. Entonces, el día de hoy JB, vamos a hablar por fin de la franquicia de Karate Kid. El episodio 8 de Karate Kid. Así es, y podemos empezar con Karate Kid 1 de 1984, según encontraste ahí tú en los temas, ¿no? Según, sí, según la infalible información de Wikipedia, aunque mi novio Henry Cavill la critique. ¡Oh, ñoña! Este, sí, yo, este, me di a la tarea de buscar en qué años habían salido las películas, porque, como mencionamos en el episodio de películas parte 2, mencionábamos que Karate Kid salió en el 84 y que tanto JB como yo todavía no habíamos nacido. Entonces, obviamente, pues no fuimos a ver esas películas al cine. A lo mejor nuestros papás cuando andaban ahí ligando y viendo así de que, ¡Ah, me gusta esa chava! Y él, ¡Ah, ese chavo! A lo mejor ellos le fueron a ver al cine. A nosotros no. A nosotros nos tocó verlas en Canal 5. En una programación que se llamaba Cine Permanencia Voluntaria, que los sábados te ponían películas o más bien franquicias completas, que te ponían, en este caso, Karate Kid 1, 2 y 3, o te ponían, este, las 3 de Alien, o 3 de Van Damme, o 3 de Rocky. Era un canal muy, muy padre, donde a mí en lo personal me tocó ver este Karate Kid por primera vez. Creo que algunos se despertaban los fines de semana buscando las películas animadas de sus gustos, porque yo me acuerdo de haber visto ahí las de Pie Pequeño, me acuerdo de haber visto The Dragon Ball, me acuerdo de haber visto hasta la de Los Pagos Ranger, creo que la vi una vez ahí en Cine Permanencia Voluntaria. La de Lord Seth, no, perdón, la de Ivan Us, que es como un mono morado, es como de Baba o algo así, hasta Los Pagos Rangers me encanta también esa película. Pero bueno, no es el tema, no hablaremos de Los Pagos Rangers. Creo que pueden entrar dentro de nuestras películas, porque pues ellos usan artes marciales, y no mal recuerdo Tommy y Jason. Sí, así es. De hecho, Tommy, el que es el personaje de Tommy, Jason, no, David Frank, David Frank, algo así se llama, o Jason David Frank, ese cuate en la vida real hace Karate, y creo que después estuvo peleando artes marciales mixtas un rato. Y el actor que hacía de Jason, el Rengir Rojo, él en la vida real era Cinturón Negra de Taekwondo. Entonces, las demás personas sí no sé si sabían o no sabían, pero pues ya cuando nos toquemos hablar de Los Pagos Rangers, ahí nos ponemos a investigar, ¿no? Igual. Pero bueno, Karate Kid, de 1984, la historia de Daniel Laruso, cuando conoce al señor Miyagi. Fíjate, JB, que cuando me estaba preparando para este tema que iba a desarrollar contigo, estuve viendo, por ejemplo, en algunas páginas de internet y opiniones a lo mejor de youtubers y todo, y hay personas que dicen que Karate Kid no se les hace una película como que tan sólida de artes marciales como en el sentido estricto del género, porque las coreografías de los combates no se les hacen como que tan espectaculares. O sea, de hecho, los combates, si te fijas, son como que un poquito más sencillos, más este... como que más cortos, con movimientos que no son tan espectaculares. Y eso se debe a que la mayoría de los protagonistas de la película, tanto el señor Miyagi, que lo hizo el actor que ya falleció, Noriyuki Pat Morita, o Ralph Macchio, que hace a Daniel Laruso, ellos en la vida real no eran artistas marciales, no sabían Karate. Entonces, pues, yo creo que eso se debe mucho a que las secuencias de combate no son tan espectaculares. Sí, y aparte, no sé, yo de la manera en la que las vi es de que ellos manejaban más la filosofía del Karate que en sí el combate del Karate. Como que sí, el señor Miyagi le dejaba muy en claro de no es necesario el combate. O sea, como que ya nada más pelear cuando hiciera falta. Así es. De hecho, este... Es verdad, yo concuerdo con eso de que las secuencias de combate no son tan importantes... Bueno, no son tan espectaculares, pero que se dedican más a lo que tú dices como la filosofía. ¿Por qué Karate Kid es una película que a los que somos entusiastas de las artes marciales nos marcó tanto? Yo creo que la respuesta es muy sencilla, J.B. A lo mejor tú la compartes. Simple y sencillamente yo creo que es una historia preciosa. Es una muy buena historia. Es una historia preciosa. La relación que tiene el señor Miyagi con Daniel Laruso es una relación también preciosa. O sea, yo creo que retrata como que muy bien la relación que un alumno tiene para con su sensei y para con su maestro. Y el señor Miyagi, su personaje no tiene hijos. Entonces, como que el rol que él toma es un rol así como que un poquito más paternal. Porque, de hecho, Daniel Laruso también nada más tiene a su mamá en la película. Sí, exactamente. Este, como que sí, no sé, yo, como que no te cuentan toda la historia pasada de Daniel Laruso, pero sí te dan así como que una probadita. Y sí, como que si no hubiera conocido a Daniel Laruso, al señor Miyagi se hubiera descarrilado bastante. Como que el señor Miyagi fue ese pequeño zape celestial que le hizo abrir los ojos. Así es. Sí, de hecho, la película inicia en que Daniel Laruso y su mamá están mudándose a una ciudad nueva. Llegan a una especie como de departamentos, como tipo la vecindad del chavo. Es como una vecindad, como unos departamentos que hay una alberca ahí seca en medio. Y el señor Miyagi, casualmente, es como el señor de mantenimiento de ese lugar. O sea, el señor Miyagi hizo trabajar. Y como que Daniel Laruso y su mamá por eso lo conocen, porque es el señor como que si te pasaba algo en tu casa de tuberías o algo así, como que le hablabas a él. Entonces, llega Daniel Laruso a esa ciudad nueva. Obviamente, se cambia de escuela y pues te lo están marcando como que más o menos un chavo de unos 17 años, algo así, que es como el high school. Más o menos. Más o menos como que la edad que ahí tienen los personajes. Y hay un grupito como de mafiosos, bueno, no de mafiosos, pero como de los bullies, como los niños que molestan a todos. Y esas personas molestan mucho a Daniel Laruso y casualmente son todos miembros de un dojo que se llama Cobra Kai Karate. Dentro de ellos está la antagonista principal, Johnny Lawrence, que lo personifica el actor William Safka. Entonces, así empieza la película, le empiezan a hacer bullying, llega una parte en que pues como que se lo suenan a Daniel Laruso, Daniel Laruso se empieza como a desesperar, obviamente no le gusta su nueva vida, no le gusta su nueva escuela, empieza a tener problemas con su mamá porque él como que culpa mucho a su mamá de esa situación que está viviendo él y en una de esas es cuando el señor Miyagi lo, o sea, obviamente lo estoy platicando muy en general, ¿no? vean la película, es una gran película. Llega una parte en que el señor Miyagi como que se empieza a involucrar con Daniel San o Daniel Laruso y este llega una a un punto en que él lo defiende de esos bullies y lo empieza a entrenar en el arte del karate do. Y le empieza a enseñar, si no mal recuerdo, corrígeme porque la verdad no tengo muy buena memoria, este creo que lo empieza a entrenar de una vez que lo salvó de ellos, ¿no? De que lo iban correteando. Y que van a una fiesta como de Halloween que él va disfrazado de una bañera porque él quiere ser el hombre invisible para que nadie lo vea, nadie lo detecte. Estoy muy seguro, pues de hecho creo que el señor Miyagi le ayuda a disfrazarse, ¿no? Sí, como que él le hace su traje porque él decía que no quería como que lo vieran en la fiesta y toda esa onda y los demás están disfrazados como de trajes tipo como de la parca. Sí, como de parca, sí, sí. Sí, los miembros de Cobra Kai, entonces Daniel ahí dice como que se quiere desquitar de ellos de una de varias que ya le habían hecho a él y le echa con una manguera agua a un cuate mientras está en el baño. Sí, ma. Y luego ya lo persiguen, obviamente se lo supersuenan porque eran varios y además ellos estaban entrenados y Daniel Arusa no sabía nada. Sí, luego ya ahí es donde se entera Daniel que el señor Miyagi sabía pelear y luego ya es donde le pide que lo entrene. Sí, que el señor Miyagi derrota a todos los miembros él solo en un combate que cuando, yo creo que cuando tú y yo lo vimos por primera vez se nos hizo súper espectacular de que no manches el señor Miyagi le ganó a 6 o a 7 al mismo tiempo y ya cuando lo ves ajá, y ya cuando lo ves ahorita pues si ves como que la coreografía está muy marcada lo ves como que un poquito más leve pero tiene como que mucha carga emocional porque para ese momento de la película Daniel Arusa y el señor Miyagi como que ya tienen más o menos un vínculo que se está formando como que ya medio se llevan ya la señora ya conoce al señor Miyagi y a partir de ahí empieza el entrenamiento de Daniel Arusa y este creo que de ahí es cuando empiezan las escenas del encerar pulir de pintar la cerca que son escenas que hasta la fecha son icónicas dentro de las películas de artes marciales inclusive dentro de nuestra cultura en la percepción que tenemos del carácte incluso sí pues mira yo me acuerdo mucho que también todo esto empezó por culpa de una mujer sí por culpa de una chica todas las buenas historias comienzan por culpa de una mujer por un buen amor ahora que mencionas el de todas las buenas historias hay un meme que paréntesis que me encanta que dicen ninguna buena historia empieza con un vaso de leche o algo así y te ponen una escena de Star Wars donde está Obi-Wan con Luke Skywalker tomando leche y otra escena del Señor de los Anillos donde está Frodo también tomando leche me encanta ese meme pero bueno cierro paréntesis sí empieza empieza por una chica porque el antagonista principal Johnny Lawrence tiene una novia y andan en la playa sí y pues a Daniel Laruso por la viol lo conquistó ese lindo par de ojos azules esa mirada ese cabello rizado rubio cual los rayos del sol al amanecer una mañana cálida y ese movimiento despampanante de sus risos cual olas de la mar que estaba a un lado de ella cual olas de la mar meciéndose en el suave viento de las caricias del amor juvenil changos y después de eso fue donde empezaron a molestar a Laruso y ahí se va desarrollando todo el hilito que acabas tú de contar de mencionar sí pero sucede que o sea no es como que Daniel Laruso haya llegado con la chica de la nada porque el Johnny y la chica como que ya están medio en las últimas de hecho están discutiendo y Daniel Laruso llega como a defenderla y es cuando este cuate se lo suena como por primera vez y a partir de ahí le empiezan a dar como que que raya a sus amigos total de que ya empieza a entrenar y todo ese rollo y al final concuerdan el señor Miyagi Valdo Yoko Bracay con el sensei de los malos y les dice ¿sabes qué? mira órale que arreglen sus dificultades sus diferencias pero en el torneo del valle es el torneo del valle de aquí al torneo no molesten al niño no le hagan nada ¿por qué? porque lo voy a estar entrenando en estas fechas para que esté listo en el torneo entonces ya vienen todas las escenas del encerar pulir de arriba abajo de toda la filosofía que tú mencionas de las enseñanzas que tiene el señor Miyagi y de hecho creo que fue una película muy icónica y hasta la fecha para algunos este porque pues antes que no teníamos internet computadoras teléfonos celulares mucho menos teléfonos inteligentes así es este creo que consolas de videojuegos portátiles creo que apenas estaban saliendo si no mal recuerdo sí no me acuerdo de qué año es la primer consola creo que el NES es de por esos por esos entonces el NES es del 85 ahí está entonces para esos entonces creo que apenas estaba el Atari este ajá entonces como que las diversiones todas eran fuera de la casa todos los amigos eran de salir a pasear a un lado y a otro y pues nunca faltaban los típicos bullies que ahora les decimos así pero en ese entonces les decían de muchas otras formas hasta muy floridas sí como los eso es correcto sí o sea la manera correcta sería como los 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 bravucones ándale esa era la palabra que estaba buscando bravucones entonces este como que meterse en la piel de Daniel San era muy fácil como que si tú eras el el típico chavalito que que pues batallaba para acoplarse con alguien como que meterse en la piel de Daniel Aruso era muy fácil muy sencillo y como que eso te hacía disfrutar la película un poco más sí totalmente de acuerdo este Daniel Aruso era como el clásico niño bueno es que no era tan retraído más bien lo molestaban mucho sí pues era el nuevo en la ciudad para uno por ejemplo yo sí era muy retraído de chiquito entonces como que para mí se me hizo muy fácil meterme en la piel de él y wow o sea no manches se puede hacer mucho no sé algo así me tocaba pensar a mí de hecho fíjate que a mí algo que se me hace mágico de esa película es que yo siento como que retrata mucho el espíritu de un cinta blanca o de un principiante en un arte marcial porque Daniel Aruso al principio que obviamente esto en la vida no sucede así las personas que practicamos karate no estamos encerando carros ojalá no le haya roto la ilusión a nadie pero no el entrenamiento de karate en realidad no es así pero bueno en la película se quiere representar que el entrenamiento es así porque lo que te quieren como que enseñar es que el entrenamiento es progresivo que vas de poquito a más entonces Daniel Aruso hay una parte de la película que se desespera porque siente que no avanza y empieza a perder la paciencia que tiene que ver con uno de los temas que hablamos en episodios anteriores y de hecho hasta confronta al señor Miyagi de oiga pues es que ¿por qué no avanzo? ¿por qué no me enseña a golpear? ¿por qué no me enseña a esto? y el señor Miyagi en ese momento como con mucha paciencia le explica ¿cuál es el sentido de todos esos ejercicios? y es cuando se da cuenta Daniel Aruso que en realidad estaba aprendiendo a hacer defensas básicas con esos movimientos exactamente de hecho a mí la la moraleja que siento que me dejo que no sé si alguno comparta la moraleja conmigo este es de que lo que importa dentro del arte marcial por no decir nada más del karate claro porque creo que todas las disciplinas van más o menos encarriladas hacia donde mismo así es es que no importa de qué color sea tu cinta sino que importa qué tanto pones el corazón en ello así es o sea porque como como dice pero es que ellos son cintas negras y luego ¿qué tienen? en pocas palabras le dijo y luego eso no importa ¿de dónde voy a sacar una cinta negra? tú no preocuparte dejarle eso al señor Morita al señor Miyagi y ya que le pone la cinta negra oiga pero es que yo no soy cinta negra tú sabes pelear con el corazón tú tranquilo oye que por cierto en esa escena de la cinta negra este el señor Miyagi se la roba de una maleta a otra persona sí sí exactamente el señor Miyagi ahí roba en vivo o sea roba ahí sí se ve cómo le roba le pasa la cinta negra a la chica que para ese entonces de la película ya es novia de Daniel Laruso y este y ya por eso él puede competir en el torneo ¿no? pero no se la roba no seas así la toma prestada sí sí la devolvió después de la pelea ¿tú crees que el último llegó y le dijo oye toma gracias? no se la volvió a aventar a la mesa donde estaba la mochila a la maleta imagínate el pobre cuate que el dueño de esa cinta cuando ya le tocaba pelear y no encontraba su cinta el estrés ah no tengo mi cinta se la dibujó más bien tuvo que comprar otra en los torneos cuando vas de repente ahí hay este ¿cómo se llaman? stands donde están vendiendo cintas equipo y todo eso ¿no? hombre ya hubo una venta de cinta negra ándale pero bueno este entonces te decía que a mí se me hace que captura mucho como que el sentimiento de una persona que está aprendiendo un arte marcial porque también ya al final cuando se va a resolver como que el problema de la película que es en el torneo a mí me encanta la actuación tanto de de Ralph Macchio que es Daniel Aruso como de los Cobra Kai porque como que se no sé cómo lo logran pero se como que te transmiten ese nervio y esa ansia de que tienes cuando vas a competir de que ya quieres pasar al tatami de que ya quieres que el árbitro te diga que comiences y que quieres como que sentir el primer punto a mí eso se me hace mágico o sea inclusive yo siento que se captura un poquito más ¿cómo diría? como que un poquito más preciso que películas como por ejemplo Contacto Sangriento de Van Damme o La Búsqueda de Van Damme también donde son películas que también se tratan de un gran torneo de artes marciales pero en realidad este estás en un lugar así que son como los bajos los bajos barrios de Hong Kong o estás en un lugar como para poder ganar un dragón dorado que se están peleando unos mafiosos como que aquí en Karate Kid es algo más real es algo que es un torneo al que tú cuando estabas compitiendo de niño fuiste una vez o sea esa experiencia que está viviendo Daniel Aruso tú ya la viviste tú ya fuiste a competir tú ya sentiste lo que él estaba sintiendo ahí tuviste miedo este estabas ansioso sentiste bien padre cuando metiste ese último punto para ganar yo creo que son experiencias que muchos de nosotros hemos vivido y siento que esa película como que lo captura muy bien Karate Kid 1 yo digo que eso es gracias a lo que te decía ahorita como que saben meterte en la piel del personaje entonces como que eso te hace vivir la película y no tanto verla así ándale vivir la película es una gran manera de describirlo pero algo que quieras decir de Karate Kid 1 algo que quieras agregar pues que me hubiera gustado que me entrenara al señor Miyagi señor Miyagi me hubiera encantado conocerlo en persona si la verdad si yo creo no me hubiera aguantado y y yo creo que me hubiera pasado lo que me pasó cuando vi este a personas como que admiras mucho que te quedas como en shock este si hubiera sido una experiencia muy bonita lamentablemente pues ya se nos adelantó el señor Miyagi o más bien Noriyuki Pat Morita que es el actor falleció en 2005 entonces pues ya ya no nos tocó que nos firmaran nuestras playeras de Cobra Kai que andan ahorita de moda ¿no? pues exactamente lamentablemente que Dios lo tenga con él en su santa gloria en el tatami celestial ahora sí ándale oye pasando entonces a Karate Kid 2 de 1986 Karate Kid 2 fíjate que a mí hay gente que Karate Kid no les gusta bueno no les gusta tanto la 2 como la 1 a mí Karate Kid 2 también me encanta porque tiene una de mis escenas favoritas de toda la franquicia que es una escena lo mencionaba en el podcast pasado una escena donde hay una ceremonia del té que es una representación de la pareja enamorada entonces en Karate Kid 2 está esa escena porque el señor Miyagi y Daniel Daruso viajan a Okinawa que es como que la cuna del estilo de Karate que es el señor Miyagi y ahí empieza como que a haber un intercambio cultural de cómo se entrenaba Karate en Okinawa a comparación de cómo se entrenaba el Karate en este caso americano de Estados Unidos que era donde se llevó a cabo la 1 sí fíjate que a mí también me gustó porque siempre he tenido las ganas de conocer Japón entonces el hecho de que ahí vayan a Japón a mí ya me hace así como que a ver quiero ver qué van a reflejar qué van a reflejar del Japón entonces la manera en la que que se representa ahí me agradó me agradó la verdad bastante ver también el como el señor Miyagi que hasta para ese entonces tú ya decías así como que ah no manches el señor Miyagi este pues es una eminencia y luego ver que él de alguna forma de decirlo le rinde tributo a su maestro es así como que ah no manches y yo me deshago por el señor Miyagi y el otro señor pues wow sí así como que no manches qué chido este y aparte que te contarán un poquito más de la historia de Miyagi porque pues no sabes hasta esa película no sabías tú nada de Miyagi nomás que era un señor que daba el mantenimiento en un edificio que sabía karate y que te enseñaba karate limpiando carros y puliendo pisos sí entonces ya ya el hecho de que te di que te sepas que te van a contar un poquito más de la historia de él así como que interesante me voy por mis palomitas y me siento a sentarme sí de hecho karate kit 2 es mucho es más ya cerca del señor Miyagi que de Daniel sana diferencia de la 1 así es en la 1 como tú dices nada más sabíamos de señor Miyagi algo muy como muy por encimita y nada más el dato que agregaría a lo que mencionaste también te revelan que el señor Miyagi perdió a su esposa que él era un veterano de la guerra el señor Miyagi era un veterano de la guerra y en lo que él estaba en el frente su esposa muere y de hecho hay una escena en la 1 que le valió para su nominación en el Oscar en ese año que es cuando el señor Miyagi está ebrio está muy ebrio y le cuenta a Daniel San la manera en que su esposa murió y le enseña como que unas cartas viejas de ella y unas fotos y el señor Miyagi pues ahí ya está ebrio obviamente pues es una parte en la que él se como que se rompe como personaje porque le ganan la tristeza cierto yo pensé que eso pasaba al principio de la 2 pero no si cierto eso pasa en la 1 y en la 2 y ahora si en la 2 hijo es que esas escenas son lloré la verdad ya si se me salió la lagrimita de macho cuando se me salió esa escena donde está ebrio y hablando de su historia y ah no manches no si si el señor Miyagi esa escena le valió su nominación al Oscar en ese año si el señor Miyagi bueno Pat Morita estuvo nominado por ese personaje entonces en la 2 viajan a Okinawa pero fíjate voy a romperte hay una ilusión muy fea en realidad esa película no la grabaron en Okinawa la grabaron en Hawái pero adecuaron como que las calles adecuaron como que las instalaciones y todo para que pareciera el Okinawa de esa época como que un Okinawa más ochentero entonces ahí descubres un poquito más como que la historia de Miyagi y de sus ancestros de los Miyagi que estuvieron antes que él y como que fueron desarrollando ese estilo de karate y hay una parte en la que empiezan como que a entrenar pero al estilo de Okinawa y ya se involucran ahí con un este un viejo rival del señor Miyagi que ahora ya es como que un magnate que tiene empresas y todo y quiere comprar unos terrenos pero ese terreno ahora es como que donde está la aldea donde los Miyagi o bueno los conocidos y vecinos de Miyagi pues es donde sembraban donde vivían y como que no quieren vender esas tierras y el conflicto de la película de la segunda película es precisamente eso como que hay un interés de un del señor Sato Sato que quiere como que comprar esas tierras y de los vecinos que están representados por el señor Miyagi que no quieren vender de ahí viene el conflicto conocen a al sobrino de Sato que es como que el antagonista de Daniel Aruso la persona con la que pelea al final y conocen a la que es en mi opinión la pareja que más me gustaba de Daniel Aruso que es esta Kumiko es una chica que estaba preciosa yo creo que opino lo mismo fue nuestro crush ahí nuestro crush un ratote muy guapa la chica muy agradable era como que una maestra de la localidad mira una maestra por eso terminamos casados con maestras creo que sí ahora que lo dices tienes toda la razón nos dejó marcados yo creo por eso nos casamos con maestras pero bueno la chica es como que maestra de la localidad y aparte cuando Daniel Aruso y el señor Miyagi llegan están preparando como que un festival donde hay una danza muy característica que es una danza que se hace con abanicos y con kimonos los kimonos son los como la ropa tradicional que usan las chicas japonesas en ocasiones especiales depende del tipo de kimono ajá el kimono que usan ellos ahí es como que el que se va a usar para el festival de no sé si era como el festival de la cosecha o algo así pero era un festival importante que se hace cada año sí creo que era el festival de la cosecha algo así al último está la la escena del festival está la danza Daniel Aruso y el señor Miyagi participan y en esa escena llega el sobrino de Sato e interrumpe pues como que el ritual la danza y todo y en esa escena es donde ocurre el combate final entonces hay un diálogo ahí en esa parte que a mí me gusta mucho que es cuando Daniel Aruso va a tener el combate con el sobrino de de Sato de Sato que el señor Miyagi le dice oye esto no es un torneo esta es la vida real porque es la primera vez como que Daniel Aruso va a pelearle a de veras no en un torneo entonces en el combate de hecho él intenta hacer la patada de la grulla que es con la que gana el torneo y no funciona y a mí eso me encanta o sea me encanta como que que se vea como que la diferencia de que no puedes pelear igual en un torneo que en la vida real eso me voló la cabeza fíjate que para mí no marco así como que mucha diferencia pero sí entendí este lo que quisieron dar a entender así es pero no fue así como que como para ti de que ah no manches o sea pero pero sí sí entendí que no es lo mismo estar bajo reglas que estar bajo guamazos reales es que si no pegas te pegan sí porque de hecho en el combate el combate es como más visceral porque de hecho hasta sangran y todo o sea porque se están pegando así como que ya con todo y así y aparte Daniel está protegiendo a Kumiko porque Kumiko está inconsciente a un lado sí porque ese desgraciado le pegó ahí es donde yo dije con la silla con la silla con la silla sí se la suena y de hecho hasta le deja el moretón sí a la chica sí es donde dije no este no merece vivir desastre de él sí y el combate cuando está acá como que llegando a su clímax que empiezan a sacar todos como que el tamborcito y empiezan a girarlo que empiece a sonar la técnica secreta de los Miyagi ajá que es la técnica como del tambor y que con la técnica Daniel Aruso gana no hombre chavos esa escena icóniquísima padrísima y es el final de Karate Kid 2 cuando gana eso esa escena aunque me encanta mi escena favorita de la película sigue siendo el ritual del té pero la escena final también me encanta la escena del té no es que la escena del té es la escena del té es la escena del té disculpame pero como que yo creo que no existe persona fan de Karate Kid que no haya querido ver feliz al señor Miyagi sí es que o sea y esa escena del té fue la escena de felicidad la escena de amor la escena del señor Miyagi es de plenitud sí porque para los que no la han visto que creo que han de ser muy poquitas personas que no han visto Karate Kid 2 el señor Miyagi cuando llega a Okinawa se topa como que un viejo amor como que una una chica que era un viejo amor de él pero cuando él tiene que irse a Estados Unidos como que ya no puede seguir con ella entonces cuando llega de regreso a su pueblo natal se la vuelve a topar y la escena del té de hecho te la explican o sea no es como que la escena del té ocurra así nada más primero te dicen el trasfondo que es lo que significa que es que dos personas este están como que compenetradas al grado de que se están diciendo muchas cosas no más con la el cómo mueven los utensilios o cómo sirves el té como que eso es lo que la escena representa y está esa escena del señor Miyagi y su su antiguo amor y más adelante Daniel Aruso la recrea con Kumiko y a mí también esa escena se me hace o yo creo que tú y yo somos un par de cursos porque a mí se me hace romance puro se me hace poesía en movimiento esa escena me encanta a mí la escena del té sí fue fue así como que dije este vato sabe escoger este vato sabe lo que quiere o sea no sé también dije pues bueno está bien no se le hizo con la que le gustó en un principio por la cual pues se echó de enemigo a media ciudad en un principio ¿verdad? pero pero pues esta está mucho mejor esta está mucho mejor muy bien la usó muy bien y ya el hecho de eso de la escena del té de la ceremonia del té perdón es donde dije esto va para la futura esto tiene que para la vida como me hubiera gustado que Daniel Aruso y Kumiko se casaran no sabes hubiera sido hubiera sido no manches precioso sí sí pero bueno Karate Kid 2 JV algo que quieras agregar de la 2 no fíjate que creo que tocamos todo estamos cubiertos ¿no? sí creo que sí entonces vámonos avanzando para mencionar ahora sí Karate Kid 3 Karate Kid 3 es de 1989 a mí esta película lo que más me gusta es el villano Terry Silver el villano a mí lo que me gusta es que la hicieron cuando yo nací en el 89 en el 89 bueno no la hicieron la estrenaron cuando yo nací en mi estreno ándale o sea salieron juntos Karate Kid del cine y tú llegaste al mundo ¿no? ándale algo así como que estaba destinado yo a ser artista marcial entonces ándale sí Karate Kid 3 es del 89 en esta película el tema principal ahora sí vuelve a ser un torneo que de hecho es el torneo que Daniel Aruso ya ganó en la 1 pero ahora él como campeón vigente tiene que defender su título entonces la película se trata de que Daniel Aruso se quiere preparar para defender su título pero el señor Miyagi ya no lo quiere entrenar porque él dice que el Karate no es para ganar medallas sino que es para defenderte para un estilo de vida ajá para ser mejor persona bla 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 entonces el señor Miyagi como que no está tan de acuerdo que Laruso defienda su título entonces el gran conflicto de la película va por ahí entonces llega un punto en que Daniel Aruso como si quiere defender su título empieza a entrenar en el dojo donde estaban sus bullies los que lo molestaban no pero no fue por eso fue porque lo estaban empujando a hacerlo le pusieron un 4 entre los maestros este este maestro de de Cobra Kai y el maestro del maestro o no me acuerdo si era amigo del maestro sí 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 lo que tú dices en la 1 el sensei de Cobra Kai es el sensei Chris John Chris John Chris y el otro de la cola de caballo sí Terry Silver John Chris ellos dos ajá es que lo que pasa es que en la 1 cuando se termina el torneo en la 1 John Chris como que queda muy mal parado porque los Cobra Kai se ven como un dojo que pelean de manera muy sucia ajá entonces como que medio te explican que Cobra Kai o el dojo de Cobra Kai como que empezó a perder popularidad como que empezó a batallar y Terry Silver que era un hombre de negocios y a su vez un maestro de artes marciales como que él impulsa la marca de nuevo y hace que Cobra Kai vuelva a estar en el mapa entonces Terry Silver al principio como que no se sabe o no se le revela a Daniel Aruso que está asociado con John Chris y es lo que tú dices que es como cuando le hacen un 4 o cuando él empieza como a a entrenar con ellos no pero es que le mandan gente también para para presionarlo a que sí pelea que sí pelea que sí pelea en lo que los otros le dicen vas a defender tu título no pues no mira entrena con nosotros ven vente al lado bueno hijo mío no pero se le empiezan a sonar también te acuerdas que de hecho hay una escena en la que destruyen la casa del señor Miyagi los Cobra Kai sí 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 por eso pero o sea conforme va avanzando la película este Daniel como que se da cuenta que ya no le queda de otra que si quiere entrenar no le queda de otra más que irse a Cobra Kai pero pues por lo mismo de que todo lo que están haciendo todos los demás o sea lo están presionando y el señor Miyagi está en la posición de no no te voy a entrenar para eso este termina entrenando en Cobra Kai a escondidas del señor Miyagi así es y de hecho ahí se siente mucho la diferencia de la filosofía del señor Miyagi a la de en este caso Terry Silver que es quien lo está entrenando porque Terry Silver sí como que le enseña cosas como para lastimar no tú lastímalo y tienes que sin piedad y quién sabe qué le enseña la ley de la selva ajá el más fuerte es el que sobrevive algo así pero porque él tiene otra manera de pensar entonces ahí como que se ve mucho el contraste de la filosofía que tiene el señor Miyagi con la que tiene Terry Silver entonces Daniel Aruso hay una parte en la película como que se corró rompe de hecho se pelea en un bar y lastima a una persona que le pega como en la nariz y se la rompe sí y la chica de turno es donde le dice quién eres quién eres tú no te reconozco tú no eres así ajá y es donde ya Daniel se queda ah caray sí es cierto ajá y luego va Daniel Aruso va con Terry Silver que es cuando se te revela que está asociado con John Chris ajá y ahí llega y va a decirle ¿sabes qué? este te agradezco las clases pero ya no voy a competir entonces Terry Silver no se lo toma bien llega John Chris y se van a empezar a sonar a Daniel Aruso entre los dos y llega el señor Miyagi al dojo y en esa escena el señor Miyagi derrota a Terry Silver y a John Chris al mismo tiempo en combate sí sí pero no le dice que ya no va a competir le dice que ya no quiere entrenar con él que ya no quiere porque ya no lo necesita algo así ajá y de ahí empieza eso y ya llega el torneo este Daniel Aruso defiende su título y básicamente pues gana otra vez ¿no? y eso es como que a grandes rasgos de que se trata Karate Kid 3 mi escena favorita de esa película y yo creo que es una de las escenas que de la franquicia que a mí cada que la veo me sale lágrima así ojo vidrioso el señor Miyagi creo que esto no lo hayamos mencionado él tiene como que una afición un hobby por arreglar árboles bonsai los bonsai como arreglar podría decir el este que es un hobby como que los no es tanto un hobby no es tanto un hobby pero pues es lo que hace ahí y empieza a a querer venderlos no es que los arregle sino que la filosofía del bonsai es de que tú les vas dando el camino que quieres por el cual quieres que crezcan tú vas amarrando el bonsai con alambritos con celas para poder hacer que crezcan de la manera en la que tú te imaginas que pueden crecer como ándale esa era la filosofía del karate que tenía Miyagi que es con lo que le enseñaba de hecho sí porque le dice cuando la primera vez que Daniel Daruso va a arreglar como que un bonsai el señor Miyagi le pide que cierre los ojos y que se imagine como que la imagen que quiere lograr del bonsai y luego ya después que los abra y empieza como a recrear su imagen ¿no? sí, esa sale en la 1 en la 1 Simón y aquí en la 3 hay una escena en la que los cobra cae cuando destruyen la casa de Miyagi toman uno de los bonsai y lo parten por la mitad como a lo largo de la línea vertical parten el tronco por completo la mitad y para Daniel Daruso es muy fuerte porque pues el bonsai era como algo muy icónico del señor Miyagi y algo que el señor Miyagi amaba y el señor Miyagi como que le pone un tape o algo así al bonsai partido sí pero antes de eso ese bonsai que tú dices estaba en un acantilado y Laruso y la mujer y la mujer de turno su novia ¿sí? me dijo Laruso este sí pues es que cambió kumiko ¿cómo? sí cambió kumiko después de la ceremonia del té que realizó bueno el chiste es que lo sacaron de ese acantilado porque este Miyagi le había dicho que ahí tenía un bonsai muy especial que ese bonsai se lo había dado su amor que dejó en Japón es verdad sí entonces ese detalle se me pasó tienes razón que ese ese bonsai este le dijo que era que a pesar de que tenía un valor era invaluable para él que por eso lo tenía ahí que le dijo ese bonsai los bonsai originales los los podían conseguir en ese tiempo en 10 mil dólares aproximadamente y que los bonsai que ellos hacían que eran con árboles pues casi casi comunes y corrientes también un tipo de árbol especial pero no como el bonsai este pues los podía vender en mil mil y cachito de dólares o sea pues sí era mucha la diferencia y por eso cuando destruyeron la casa de Miyagi Laruso se le hizo buena idea ir a sacar el bonsai del acantilado donde lo tenían entonces pues obviamente llegaron los manos lo partieron por la mitad y Miyagi lo reparó como tú dices con un con una cinta canela algo así entonces a lo que yo quería llegar es que ahora que lo pienso fíjate como que el bonsai desde la 1 hasta el final de la 3 el bonsai es una representación metafórica del crecimiento de Daniel Aruso porque él era como alguien que estaba así en pues como un diamante en bruto y que lo fueron puliendo y que lo fueron enderezando por el camino que tú decías como según las enseñanzas de Miyagi entonces llegan y parten el tronco del bonsai y aparte ya destruyeron la casa ya deshicieron la autoestima de Daniel Aruso para esa parte de la película y esa escena llega Daniel Aruso con el señor Miyagi como que se reconcilian ahí y él le dice y me acuerdo mucho del diálogo que Daniel Aruso le dice que él se siente destrozado por dentro y dice que se siente al igual que ese bonsai que está roto entonces el señor Miyagi va y toma el bonsai le quita la cinta canela y le enseña que el bonsai ya sanó por sí solo porque era un árbol que tenía raíces fuertes entonces ya le dice que al igual que el bonsai que el aruso también es alguien como de como de raíces fuertes y este vato de ahí se motiva a Inmachin y es cuando va y gana el torneo entonces a mí esa escena híjole se me hace también así súper padre y eso pasa en la 3 de Karate Kid no sé si quieres agregar algo de la 3 o nos pasemos a la 4 hay gente que no sabía que había 4 fíjate pues es que pues ya no sale Daniel pues ya se les hace más este como que más desechable no pues es que no aparte de que no le dieron la misma publicidad la misma publicidad así es sinceramente salió menos en la en la televisión sale más la Karate Kid del 1 a la 3 que la Karate Kid 4 es que que ahí ajá que ahí fíjate que va otra nota importante Karate Kid 4 salió en el 1994 así es año en el que nació Marífer fíjate estamos unidos por el arte marcial sí Karate Kid 4 de 1994 como dijo Jotabé de hecho no se llama Karate Kid 4 el nombre oficial es The Next Karate Kid en español le ponen el nuevo Karate Kid el siguiente Karate Kid o así pero el nombre oficial sale es así The Next Karate Kid los fans de cariño le decimos Karate Kid 4 y prosigue con la historia del señor Miyagi pero ahora como dices tú ya no sale Daniel Aruso sale Julie San Julie la señorita Julie San y está personificada por la actriz ganadora del Oscar Hilary Swank no ganó el Oscar por Karate Kid 4 lo ganó ya después pero Hilary Swank este es una actriz que de hecho sigue vigente y es alguien que está como que muy reconocido dentro del medio del cine entonces la historia de Karate Kid 4 aunque me gusta la película a mí se me hace la más débil este es una historia pues básicamente de una chica que es como que muy rebelde que es como que muy que vive en su mundo que como que no le importa la vida como que le vale tiene problemas en la escuela como que la clásica historia de adolescentes el señor Miyagi y ellas se conocen ella empieza a aprender Karate su vida mejora se empieza a defender de sus bullies y este ya al final como que también ya logra ella como que superarse a sí misma a través del camino del Karate del señor Miyagi pues la contaste así como que es que es una película donde el superhéroe rescata la ciudad se acabó vence al villano y se acabó pero es que es medio así ¿no? no sé como que para mí si tú dirías un poquito de trasfondo se supone que Yuli San hasta donde me acuerdo porque la vi hace ratito este creo que no tenía papás creo que si no mal recuerdo creo que fallecieron en un accidente y se queda a vivir con la abuelita que la abuelita es amiga muy cercana del señor Miyagi y le pide ayuda para ver de qué manera se puede controlar un poquito la personalidad de la chica para mí tiene como que un poco de trasfondo así de como que sentimiento porque pues sí sí he conocido gente con ahora sí con ese tipo de problemática por así decirlo porque pues sí problemática problemática pues no es pero sí con como que las mismas circunstancias andale esa es la palabra circunstancias este y y no sé ver la película como que también me hizo me hizo cierta cierto toque de fibras este y aparte pues se me hizo como que entretenido ver que que también como que fue de las pioneras en enseñar que las artes marciales pues también son son para mujeres no nada más son los hombres los que están ahí porque porque si ves las otras películas de karate yo no vi alguna chica peleando entonces como que fue así como que la primera película de las artes marciales también son para chicas y también salen a a defender lo que lo que ellas quieren o lo que ellas consideran bueno y sagrado y aparte me fascinó el vestido con el que salió ya casi el final de la película de la fiesta de graduación sí ya de la fiesta de graduación y como de todos modos así termina surtiéndose a dos que tres fíjate que no lo había visto así como como tú mencionas de que era de las primeras veces en que veíamos como que a una chica protagonista en una película de artes marciales no lo había visto así fíjate y de hecho me gustó como que tu manera de abordarlo la verdad está padre y si es cierto fíjate que ahora que lo mencionas yo creo que eso que dices es algo muy valioso para el género porque es verdad no se había visto algo así y sí o sea obviamente la película claro que tiene sus escenas increíbles tiene la escena donde esta chica va como a un monasterio a entrenar con unos monjes y todo eso con amigos del señor Miyagi así es tiene mucha filosofía ella también tiene un halcón que cuida como en un techo o algo así ajá pues de hecho era por lo que se ponía más rebeldona ajá entonces ella pues también te da a entender que en realidad no era tan rebelde en realidad estaba preocupada por lo suyo por lo suyo en este caso por el halcón ángel se llamaba creo ángel y este al final ella es la que defiende como que a un cuate que molestaban entonces sí es cierto sí tiene mucho trasfondo o sea no digo que sea una mala película más bien cuando la comparas con las primeras tres pues sí es la que se queda como que un poquito más abajo sí pues es que aparte de que pues karate pues agarró su fama agarró mucha mucha fama sinceramente agarró mucha pero a mí lo que me hizo que se destacara de las otras tres fue de ver a una mujer desarrollar las artes marciales inclusive a mí en lo personal más rápido que Daniel ok era más madura que la ruso eso sí es verdad pues se supone que eran de la misma edad más o menos sí pero ella era más madura en cuanto a su o sea no veías a Daniel porque Daniel la ruso sí era como que un niño más chiple por así decirlo pues normalmente las mujeres son más maduras que nosotros a nuestra misma edad a nuestra edad y ella como que sí te representa que es más madura sí es cierto fíjate que nada más con esta plática que estoy teniendo contigo voy a volverla a ver ahorita para verla pero verla con esos ojos que me acabas de sugerir como de verlo como una de las primeras interpretaciones de una chica siendo como la que desarrolla el arte marcial no lo había visto así ponte a verla de esta manera las películas que yo ya había visto de artes marciales para cuando vi yo esa película porque obviamente no la vi en cuanto salió cuando en cuanto salió yo tenía cuatro o cinco cinco años este entonces obviamente no la vi en ese tiempo pero para cuando yo ya la ya este pude haberla visto yo ya había visto películas de Van Damme películas de Harnos Hacer Muchas Letras películas de Stallone Bruce Lee etcétera etcétera y en todas sus películas hombres 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 rescatan a la demisela rescatan a la novia rescatan a la princesa rescatan entonces ver la ver la primer película de artes marciales donde la protagonista es una mujer y que como mujer con los sentimientos encontrados que tenía con la con la mentalidad de protectoras porque todas las mujeres tienen mentalidad protectora siempre están cuidando de los suyos cuidando de sus hijos cuidando de su familia este por eso a Diosito nos las puso aquí en este camino son ángeles y ver ahora sí que un ángel este estar aprendiendo a defenderse aprendiendo a controlarse aprendiendo a patear traseros de la manera en la que la dice en la película la neta yo la vi con mucho mucho gusto si fíjate que no lo había visto así como lo mencionas voy a volverla a ver fíjate ya me la vendiste otra vez la neta la película la neta me gusta la película sí me gusta lo único que digo es que sí siento que es la más débil pero sí me gusta o sea voy a volverla a ver y voy a tratar de verla como con eso con esa visión que tú tienes porque se me hizo muy interesante nunca lo había visto así fíjate yo creo que eso me queda de esta conversación contigo algo más de Karate Kid 4 o de Next Karate Kid como es el nombre oficial o quieres que nos pasemos a uno de los temas que nos va a dar yo creo una polemiquita sabrosa a ver polemiquita sabrosa polemiquita sabrosa a ver dime cuánto tiempo nos queda para decir si podemos polemicar un rato nos quedan según yo para llegar a la hora más o menos como 6 minutos tenemos 6 minutos y pues va a estar cañón a lo mejor nada más nosotros podemos tocar un punto más nos vemos nos vemos rápido porque nos vamos a nos podemos extender un chorro en lo que sigue este ok entonces platicamos por encimita rápido de la del 2010 así es podemos decir qué podemos decir sobre la siguiente este película de la franquicia este que creo como tú dices que es un remake un rebuto un remake un rebuto para como están haciendo los remakes actualmente yo creo que es un remake por muchas muchas cosas que salen ahí a lo mejor y hasta me puedo ir mal y me puedo ganar a algunos haters o haters o como se diga pero si está pasando mucho actualmente con los remakes te puedes ganar unos haters porque el H es muda ah sí cierto para que los haters no nos odien más mira vamos nos quedan cinco minutos vamos a abordarla súper por encimita yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de Cobra Kai de la serie de Netflix la abordaremos en episodios posteriores pero vamos a si quieres la película del 2010 porque todavía podemos hacer más de estos más partes de este tipo de películas Karate Kid del 2010 es un remake hecho o más bien protagonista protagonizado por Jackie Chan y por Jaden Smith que es el hijo de Will Smith esa película no se trata de Karate aunque se llama Karate Kid por extraño que suene es una película que está ambientada en China y se trata del del Kung Fu o del Kung Fu Kung Fu uno de esos dos es Kung Fu de eso sí me acuerdo Kung Fu ok entonces es de Kung Fu el señor Miyagi no es el señor Miyagi se llama señor Shank me parece o algo así el señor Shank ajá y Jaden Smith no es Daniel Aruso es otro personaje nuevo muy a grandes rasgos la historia es la misma una mamá que se cambia de ciudad en este caso también de país con su hijo su hijo no se puede adaptar a la escuela lo empiezan a molestar los niños conoce al señor al señor Shank que es Jackie Chan tienen una relación muy similar a la que tienen señor Miyagi y Daniel Aruso y empiezan a entrenar Kung Fu básicamente esa es la trama al final hay un torneo al final gana todo es la misma historia la misma trama nada más cambian el karate por Kung Fu y cambian las ciudades de Estados Unidos que vimos en las primeras por la ciudad de China es una película que me encanta también lo reduje mucho cambian también la filosofía obviamente al estar cambiando el arte marcial cambian la filosofía uno de los actores principales Jackie Chan obviamente es un experto en la materia tiene sus escenas a diferencia del señor Morita que en paz descanse él sí sabe de artes marciales él conoce filosofías de artes marciales que no va a conocer Jackie Chan es cantante bailarín artista marcial gimnasta sabe 16 lenguajes Jackie Chan estamos hablando de otro tipo de actores a veces creo que es un robot sí oye JB mira no sé qué te parece la verdad yo tengo muchas ganas y muchas cosas que decir de Karate Kid de 2010 siento que tú también no sé si te gustaría que la dejáramos a lo mejor para un episodio de películas parte 3 y que abriéramos con Karate Kid de 2010 para hacerle justicia porque me parece bien yo creo que hay bastantes escenas que valen la pena mencionar y en 3 minutos no vamos a abordarlas sí pues mira aprovechemos estos 3 minutos para decirles a los internautas déjenos aquí abajo en los comentarios qué otra cosa o qué otra película creen aparte de Karate Kid 2010 Cobra Kai que otra película o serie creen que podamos abordar en el próximo episodio para prepararles un episodio bueno y sabrosón como estos que hemos estado preparando para ustedes así es porque nosotros hicimos ya películas parte 1 películas parte 2 y mucha gente nos estaba pidiendo que habláramos de Karate Kid entonces si se fijan se nos fue todo un episodio de hablar nada más de esa serie porque es una serie que lo merece entonces así como dice JB a lo mejor ustedes tienen alguna serie que le tienen un montón de amor o que les trae muy buenos recuerdos ¿sugiéranola? ¿sugiéranosla? ¿sugiéranosla? Nosla ¿nosla con S? muy bien sí creo que sí ajá ¿sugiéranla en los comentarios de qué les gustaría que habláramos para preparar un episodio sobre eso? a lo mejor de Soldado Universal de Van Damme alguna película de Bruce Lee que les guste mucho los que son fans de Skoda Atkins tal vez las de Undisputed los que sean fans de Tony Ya tal vez las de Ong Back hay un montón de franquicias de que podemos abordar les agradecemos mucho el apoyo que ha tenido el podcast chavos tanto para JB como para mí ha sido una aventura muy divertida el estarnos preparando cada semana para platicar un ratito con ustedes hablar de cosas que nos apasionan yo creo que a veces se nos nota mucho que disfrutamos este tipo de conversaciones ¿no JB? o que son películas que nos gusten mucho sí pues con el simple hecho de que yo hable un poquito más pues imagínate ándale de por si hijo también es muy serio y ahora andaba desatado este pero bueno les agradecemos mucho el apoyo les agradecemos mucho a las personas que se toman la molestia de mandarnos un mensaje para darnos su retroalimentación quiero hacer aquí un agradecimiento muy especial a un amigo que también tiene su propio podcast él cada vez que sale un episodio nuevo de nosotros está ahí al pie del cañón es de las primeras personas que nos escuchan y siempre me está mandando un audio sus opiniones las cosas que podemos mejorar entonces denle una una checada al podcast de mi amigo Marco él se llama Partners Partners y más ellos hablan de fútbol americano a los que les interesa ese tema pues ahí lo pueden platicar con él le mando un saludo a Marco y a César y les agradezco que siempre nos estén retroalimentando al igual también a Ana tu amiga JV que también siempre nos está apoyando con eso pues mira de Marco les podemos dejar la liga de su podcast aquí en un comentario del video se los vamos a dejar ahí para que puedan pasar a visitarlos y pues si les gusta pues se queden ahí pasen un buen rato de diversión la verdad su podcast está muy divertido está muy divertido y pues sí agradecimientos especiales para mi amiga Anita que pues es parte del equipo indirectamente ahí la molestamos cada vez que que creemos que tenemos algún algún pequeño problemilla en cuanto a adicción y lección así es este y también otro saludo especial a mi amigo Eduardo Lalito que también jueves con jueves y que ya va a subir va a haber video y pues gracias a él sus comentarios y este y peticiones pues tenemos contenido para ustedes fíjate que yo también iba a mencionar a tu amigo Eduardo porque siempre que publicamos a cada episodio así no van ni 30 segundos ya tenemos un bien corazón y yo así de ábrale el buen Eduardo ya está ahí Eduardo te agradecemos mucho te interesa en nuestro proyecto este sugírenos las cosas que te gustan lo que crees que podemos mejorar al igual a Ana y al igual a Marco obviamente también un este un saludo muy especial a Marifer a nuestras esposas a Lore a Lorena que también Lore se aguanta conmigo todos los domingos de escuchar nuestros programas a ver que podemos mejorar pero entonces hay personas que nos están apoyando mucho con el con el proyecto chavos les agradecemos déjenos los comentarios en episodios que vengan más adelante trataremos de estarlo saludando también a ustedes y pues yo creo que por el día de hoy sería todo mi JB no sé si quieras este agregar algo más ya para despedirnos no esto esto creo que fue o es perdón el final de este episodio un episodio más de Dojo Geeks de detrás del dojo muchas gracias internautas por estar aquí con nosotros soy Jesús Ávila y así estamos pendientes muchas gracias como les digo yo soy Abraham los esperamos aquí el siguiente jueves cada semana tenemos episodio nuevo nuestra página de Facebook nos pueden encontrar como dijo JB como Dojo Geeks es como el nombre del canal como de nuestro media y el podcast se llama detrás del dojo estamos disponibles en YouTube y en Spotify para donde para que lo escuchen donde ustedes sientan más cómodo JB te agradezco el el que hayas estado aquí conmigo acompañándonos en este que es un proyecto de los dos que iniciamos con mucho gusto y que hacemos con mucha pasión y les agradecemos también a ustedes que nos acompañan en esta semana y nos vemos la siguiente cuídense mucho entrenen muy duro y nos vemos el siguiente episodio bye hasta luego y Gracias por ver el video.